Hola, hola chicos, ¿qué onda? Buen día, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Yo soy Norma Gasten y estoy muy contenta de estar un video más aquí con ustedes. Pues como ya vienen chicos de mis videos favoritos, ¿cuál señora que se emociona con la despensa? Este es un video de despensa mensual. Pensaba que no iba a comprar, chicas, este mes porque andábamos un poquito apretados, pero ya mi esposo ya me dio para la despensa. Esto fue lo que pude comprar. Siento que está bien. Ya saben que de repente hay ahí que las alzas de precios. Había varias cosas que decían que tenían ahí como que descuento, que 50 centavos, que un pesito, que cinco pesitos, así. Entonces pues yo la verdad no me baso mucho en eso, sino pues en lo que realmente ocupo. A lo mejor si trajera un poquito más de dinero, pues sí, como que aparte de lo que ocupo, buscaría ofertas, pero pues yo sí me baso en lo que ocupo. Y si de lo que ocupo algunas marcas están en descuento, pues sí cambio la marca y lo utilizo. Y pues sí, miren, como ven, es lo que pude comprar. Ahorita ya saben que les voy a mostrar cosa por cosa. Esta despensa la hice en Bodega Ahorrera y la hice en un pedido en línea. Pedí todas las cosas. Entonces pues ahorita les voy mostrando. Ya les platico los precios y pues ya saben al final les digo cuánto gasté para que pues ustedes se den una idea más o menos de los precios, cómo están. Aunque sí he visto muchas variaciones como que de cada lugar, o sea, de cada estado sí cambian. Pero pues bueno, más o menos ya uno se va dando una idea si las cosas suben o se están manteniendo. Bueno, entonces ahora sí, déjenme acomodar para irles pues mostrando producto por producto. Bueno, chicos, como siempre, pues comenzamos con lo de el refrigerador. Miren, pedí primero un paquetito de Yakult. Este me lo dieron en $35.50. En la tienda lo dan a $10 pesos. Está carísimo, carísimo. Igual para los niños, para que se lleven de lonche o para que lo toman aquí. Son cinco piezas. Después viene una bolsita de espinaca. Esta de la Baby me gusta mucho y es más fácil que se la coma mi niño. Entonces encargué esta bolsita y estaba en $29.90. Trae 125 gramos, pero pues ya saben que la espinaca, bueno, si es como en una sopa, pues sí se hace bien poquita, pero si es como para el huevito o así, pues sí rinde. Después viene jamón. Pedí de este del alpino 29 rebanadas. Dice jamón tradicional. Y este me salió en $25.50 con 400 gramos. Después viene una crema. Es esta crema de la líquida Lala. Y esta me salió en $21.50. Después sigue salchicha de la Chimex. Casi siempre compro de esta. Son salchichas con pavo, 20 piezas. Y esta estaba en $30.00 el paquete. Y luego mantequilla. Mantequilla de esta, de la Lala. Justamente ahorita acabo de ver un video de Vero de Lira que la compró creo que en $17.50 en Walmart. Y pues a mí me salió en $23.00 cada una. Pues ya ni modo. Yo compré dos. Necesito dos. Y fueron $46.00 por las dos. Y luego viene la leche. Es esta de la que siempre pido. De la gota blanca. Ahí en las observaciones. Esta fue la compra en línea. Ahí en las observaciones. Siempre le pongo cuando pido la leche. Que por favor me chequen la fecha de caducidad. Como que lo más lejana posible. Porque si no me la traen muy cortita. Entonces pues sí, miren. Está aquí marcada para el 17 de septiembre. El día de hoy es 9 de septiembre. Entonces pues sí. No me va a durar de todos modos hasta el 17. Pero pues que no me la traigan así como tan cerquita. Y esa me salió en $38.00. Y después viene este yogurcito. Mi hijo ya tenía días pidiéndome este. Y yo no se lo había comprado. No sé por qué no se lo había comprado. Y ahorita que estaba ahí en la aplicación lo vi. Dije le voy a pedir. Nada más que ya estaba al límite con lo que pensaba gastar. Así que pues ya nada más pedí uno. Y no se lo voy a dar ahorita. Lo quiero para que algún día, pues entre semana, se lo desayune en la mañana. Y esta me salió en $14.50. Esto es lo único del refri. Déjenme guardarlo. Y ahorita le seguimos. Bueno chicos. Ahora sí les voy a ir mostrando como... Un poquito diferente. Como que traté de acomodar lo que es todo limpieza, acción personal y esas cosas. Para mostrárselos todo junto. Y después los abarrotes. A ver cómo me acomodo. Porque ya ven que normalmente les muestro como que todo junto. Pero a ver si me puedo acomodar así. Entonces vamos a comenzar con el desodorante. Este desodorante Lady Speed Stick en gel en especial. Me gustó mucho. Ya tengo utilizándolo como unos tres meses. Y me dura... Uno de estos me dura todo el mes. Entonces pues sí me gusta. Ese estaba en $78.50. Yo había pedido otro. Que viene aquí con color rojo como otro aroma. Y me hablaron para decirme que no lo tenían. Pero tenían este. Entonces dije pues sí. Yo supongo que es igual. Nada más cambia el aroma. Cada uno en $78.50. O estaban en promoción en dos por $90 pesos. Como les digo. Yo nada más utilizo uno para el mes. Pero pues está buena la promoción. Porque sí ese es el precio unitario. Así que pues pedí los dos. Y fueron $90 pesos. También compré jabón para los trastes. También ya ando en las últimas. Este es de $1.200. Y me dura más o menos un mes. Un poquitito más. Entonces pedí también los dos. Porque también tenía promoción. El salvo dice que su precio normal es de $69 pesos. Y estaban en dos por $99 pesos. Así es que pedí los dos. Y pues el próximo mes ya no voy a pedir. Y también vienen estas toallitas húmedas. Que ahorita estoy utilizando más. Pues ya saben que les cuela en la mañana. A veces ya lavamos la carita. Pero pues luego ya se tomó la leche. Y trae ahí el bigote de leche. Entonces hay que darle una pasadita. Antes de ponerle crema. Así es que pedí estas. Y me costaron $22.50. Son $120 toallitas. La verdad es que no me gustan tanto estas. No por la marca ni eso. Sino que estas se abren y se queda como cinta destapada. Y hay unas que traen tapita. Esas de tapita me gustan porque me duran más. Esta a veces él agarra y así la deja. Y se me van secando. Pero no encontré como que una que me convenciera en línea. Así es que pues pedí esta. Por el precio. Porque estaban económicas $22.50. Después aparece también unos hisopos. Este lo he estado utilizando también ya tiene rato. Y si nos gusta porque no se deshace ni nada. Entonces este incluso para. Como para perfeccionar el maquillaje. Que uno se delinea y se va de más. Con este queda muy muy bien. Estos me salieron en $20 pesos la cajita. Y también nos dura un montón. Son $200 piezas. Y luego vienen las fibras para los trastes. Estas eran una de las cosas que ya me superugían. Porque ya ando en las últimas. Me gusta esta marca Scotch Bright. Y esta es una fibra esponja mediana. Porque hay una que es un poquito más grande. Pero pues si está mucho más cara. Pero esta si me aguanta como. Que sea como unas dos semanas y media. Tres semanas. Yo siento que me aguanta eso. Porque utilizamos cloro. Entonces pues ya al final se van. Este como que. De hecho la fibra no le pasa nada. La esponja es la que se hace así como bien delgadita. Pero pues si. Y estas estaban en $20 pesos cada una. Y yo pedí dos. Y el enjuague bucal. Este que es el que siempre compro. Se llama Dental Max. Es de 350 mililitros. Tengo todavía. Pero no creo que la haga para todo el mes. Entonces lo pedí. Fueron $27 pesos. El de niño no lo pedí. Porque aún tiene. Siguen después. Estas laminitas. Que son para los zancudos. Para conectar en los aparatitos. Para los zancudos. No las utilizamos diario. Pero de repente si ya. Como que uno ya está acostado. Y ahí de repente andan ahí los zancudos dando lata. Entonces este compro esta. Esta trae nada más 16 laminitas. Y cuesta $40 pesos. Hay una que es marca Baigón. Que es la mitad de precio. Pero que creen que esa siento que no me sirve. No sé si es para espacios más chiquitos o qué. Pero no me funciona. Entonces pues sí. Con esta $40 pesos. También encargué este paquete de Kleenex. Porque mi chiquillo anda enfermito. Anda empieza un poquillo mocosillo. Y pues luego empieza todo rosado de la nariz. Y empieza él. Y pues obviamente sigo yo. O sigue la niña. Entonces dije mejor. Este una vez encargo la cajita completa. Tiene 90 pañuelos desechables. Y dice que tienen aroma. Y están en $20 pesos. Y luego que creen. Pedí Pinol. De este es del que me gusta. De Pinol. El original. En aroma floral. Este estaba en $51.50. Y había los de litro en promoción. En $23.50. Me parecía algo así. El chiste es que yo había pedido 3 de litro. Dije no. Pues me costaba más el de litro. Pidió 3. Pero cuando me hablaron. Me dijeron que no había de litro. Entonces le pregunté. Que si tenía de 2 litros. Me dijo que sí. Y encargué uno. Pero después pensé. Pues hubiera encargado otro. Ya de una vez los dos. Porque este no me alcanza para el mes. Me alcanza como para dos semanas. Entonces dije bueno. Pues ya ni modo. Ya cuando colgué. Dije ahí. Lo hubiera encargado los dos. Pero pues ya. Y de este fueron $51.50. Y luego chicos. Compré el jabón. Que creen que todavía tengo. Del perfil líquido. Tengo como un litro pasadito. Yo creo. Pero ya lo encontré más caro. Lo encontré en $175.00. Y dije. Que tal que sigue subiendo. Así es que mejor me lo traje. Es de 4.65 litros. Y me salió. Pues les digo. En $175.00. Y también encargué. Esta es la servitualla de la marca Pétalo. Tengo porque no sé si recuerden que la semana pasada o antepasada compré en Soriana. Pero pues me la pedí porque no me va a durar el mes. Y esta dice que trae 160 hojas dobles. Y esta estaba ahorita en $15.00. También encargué este que es el Vanish. Este es para ropa blanca. Y lo estoy utilizando ahorita para los uniformes. Porque no quiero que se me hagan amarillas las playeras. Es chiquito. Es de 120 gramos. Entonces con poquito tiene. Tampoco no le echo tanto. Y este me salió en $25.00. Después vienen un paquete de cepillos. Encargué de este de la marca Colgate. Son 4 cepillos. Y dice. Decía ahí que era como mediano. O sea que no era como que tan duro. Pero que tampoco tan suave. Así aquí dice. Medio. Este paquete me salió en $40.00. A ver. $45.00. $45.00. Ah no. No es cierto. Sí. Estaba en $45.00. Y luego dice que tenía un descuento de $5.50. Y salió en $39.50. El paquete con 4.00. Encargué también jabón de este. Del persil en polvo. Que creen que ya casi no estoy utilizando yo en polvo. Pero a mi hija sí le gusta. Entonces ella sí lo está utilizando. Sí agarro. Pero ya menos. Como que ya estoy utilizando más el líquido. Porque también aparte me dijeron que no le pusiera jabón de polvo a la lavadora. Porque le hacía daño. Entonces pues yo traté de utilizar ya más el líquido. Pero pues como les digo mi hija sí lo ocupa. Y para eso lo traigo. Para eso y para. Yo nada más en sí. Para la ropa blanca. O toallas o sábanas. Pero así como que la ropa. Ni a la clara. Ni a la oscura. Ni mezclilla. Todo le pongo líquido. Estos ahorita estaban en $30.00. Y me pedí dos bolsitas. Fueron $60.00. Y encargué también esta crema para peinar. Es este de la marca Caprice. Es chiquita. Es de 150 mililitros. La voy a checar a ver qué tal. No utilizo mucha. Pero de repente. Este si amanezco así con el cabello medio raro. Yo lo tengo muy muy lacio. Pero de repente así que se me esponja. O para las puntas y eso. Pues lo pedí para checarla. Y esta me salió en $20.00. Y otra de las cosas que ya me súper urgía. Que ya estamos en lo último. Es el papel higiénico. Me gusta este del marca Cotonel. Dice que es extra large. Este son pocas hojas. Bueno comparado con otros que son Jumbo. Son 228 hojas dobles. Pero este papel me gusta porque es grueso. El papel es muy muy grueso. Entonces pues siento que se utiliza un poquito menos. Y se desperdicia menos. Son 16 rollos. El precio de este es de $135.00. Pero dice que tiene un descuento de $15.00. Entonces el paquete salió en $120.00. Y se me andaban pasando estas. Miren son almohadillas de algodón. Estas son pues para desmaquillar. Para quitarse el esmalte de las uñas. Tengo unas que encontré creo que en una vuelta del sol o algo así. Que tienen aquí. No sé qué marca sean. Están súper duras. De verdad que me lastimaban. Entonces dejé de usarlas. Y ahora compré estas. Estas son las que siempre utilizaba. Y me salió en $15.00. El paquete con $80.00. Y de lo de limpieza y aseo personal ya fue todo. Ahora ya vamos a comenzar con los agarrotes. Primero les muestro de galletas. Tomé este paquete. Es de Marías de la marca Ahorrera. Quiero hacer una carlota en estos días. Para que tengan ahí los chiquillos de postre. Y pues los demás para el cafecito. Este paquete me salió en $30.00. Con los tres tubitos. También ya saben mis polvorones de naranja. Estos me salieron en $12.00. El paquetito con seis galletas. Y compré también esta charolita de galletas Oreo. Esta viene en una charolita de plástico. Y vienen las galletas sueltas. No trae paquetitos. Siento que me conviene más así. Porque pues como les digo. Yo termino aquí haciéndoles las bolsitas. Y esta me salió. Estaban $36.00. Y dice que tiene un descuento de $5.00. Así es que salió en $31.00. También vienen las tortillas de harina. Miren compré estas de la marca Great Value. Dice que trae 12 piezas. Pero hace rato compré también aquí en Soriana. Porque pues fui a dar una vuelta. Y me traje unas. Entonces pues espero ajustar toda la semana. De burritos, de quesadillas. O a ver que les doy. Estas tortillas me salieron en $16.00. Y luego que creen que. Vi que está muy recomendado este pan de la marca Great Value. Bueno no así muy recomendado. Sino que lo vi en varios canales. Ya lo había visto. Pero últimamente. O digamos que la última vez que lo vi. Lo vi en el canal de Marilau. Y ella dijo que estaba muy bien. Y oigan me sorprende muchísimo. Está bien bien suavecito. También la fecha de caducidad. No la trae así como que tan cortita. Así es que pues vamos a probarlo. A ver que tal está. Si es más barato que el Bimbo. Es más caro que el marca Ahorrera. Pero pues si está mejor. Pues va a valer la pena. Y viene por aquí el de. Primero el blanco. Este trae 24 rebanadas. Pan blanco normalito. 567 gramos. Y este dice que me salió en $39.00. Y este que es el de para hacer hot dogs. Este trae igual. 8 piezas 300 gramos. Este salió en $37.00. Después también viene una bolsita de cereal. Compré solo una bolsita. Porque pues ya les digo que mis chiquillos no son tan fan. Ahí tenemos todavía una caja de Choco Crispies. Esa se la está comiendo mi niña. Porque a mi niño no le gusta tanto. Y este pues prácticamente la encargué para él. Pero pues para algún día un desayuno o una cena así muy levecita. Porque tampoco no es como que todos los días quiera o algo así. Son 90 gramos. Y esta bolsita me salió en $22.00. También sigue el pan molido. Es de este de la marca Great Value. Este me gusta. Sí me gusta el bimbo. Pero este bimbo ya está bien caro. Y este es de 210 gramos. Y está en $15.00. También encargué esta bolsita de frijoles. Frijoles vallos refritos. Es de 430 gramos. Y estaba en $13.50. Encargué este café de la marca Nescafé Dolca. Estaba en $53.00. Este es el que toma mi niña. Pero como yo ya no tenía. Ya me acabé el de ella también. De hecho por ahí anda el mío. Y pues ya tuve que pedir también este. Entonces este fueron $53.00. Y les encargué chucherías a mis chiquillos de estas papitas de la marca Great Value. Son bolsitas chiquititas de 18 gramos cada una. Encargué. Según yo había encargado 5. Pero llegaron 6. 5 pesos de cada bolsita. Entonces fueron $30 pesos en las 6 bolsitas. También vienen estas bolsitas de lechera. Estas son como pequeñitas. Como la mitad de una lata o algo así. Trae 209 gramos. Las latas son de 360 o algo así. Pedí 2. Y estas me las dieron en $16.00. Cada una fueron $32.00. Encargué también mi bolsa de sal rosa. Ya tenía rato que no la encontraba cada que iba. Y pues la encontré ahorita en línea. Así es que la pedí. Esta es de 400 gramos. Y me salió en $22.00. Y también pedí mi paquete de bolsas que no puede faltar. Bolsa ecológica tipo Ziploc. Así con cerracito. Trae 11 bolsas medianas y 6 bolsas grandes. Súper barata en $15.00. También vienen estos sobrecitos. Miren para hacer agua. El mes pasado compré 10. Porque me acuerdo que estaban que en promoción. Y yo dije, no, que al cabo no me los acabo. Y casi me los acabo. Nada más quedaron creo que 2 o 1. Entonces esta vez ya no quise pedir tantos. Para pues estar haciendo agua de fruta. O tomar agua natural. Que de hecho nada más es a la hora de la comida. La verdad es que nada más es. Hago la jarra de agua para la hora de la comida. Pero antes de comer. Después de comer. En la mañana. En la tarde. Siempre estamos tomando agua simple. Pero pues si pedís este 5. 2 de limón. 1 de mango. 1 de naranja. Y 1 de jamaica. 5 por 20. Estaban en esta ocasión. También pedí de estos joyitos del valle. Pues para la escuela del chiquillo. O si se quiere llevar algún día la niña. Estos son pequeñitos. Dice que son de 237 mililitros. Y estos estaban en 5 por 30. Pedí 5. Pero pues miren. Ya nada más hay 4. Porque pues ya saben. Ya llegaron a saltar la despensa. Y también pedí esta gelatina. Tengo todavía ahí. Pero como que a mis hijos no les gustan aquellas. Y esta de mora se la comen bien. Yo creo por el color más que nada. Pero bueno. Es marca Ahorrera. Y me sale en 12 pesos. Pedí también sopa de esta. De la maruchan. Pero de la ramen. Así de bolsita. Estaba en 3 por 15 pesos estas. Entonces pues pedí las 3. Una de camarón con limón y habanero. Y las otras 2 así solitas de camarón. También encargué estas luchitas. Que ya saben que son las que compro cada semana para mi chiquilla. 2 de capuchino. 2 de fresa. Ahí sí había pequeñitas. Y estaban en 4 por 25. Y también encargué una mayonesa. De esta de la McCormick. Aún tengo como medio bote de este mismo tamaño. Y pero pues ya pedí este. Son pequeños. Son de 228 gramos. Pero tampoco no es como que utilicemos así tanta. Este me salió en 31 pesos. Ven aquí ya salió mi café. Este es el que yo tomo café. Los portales. Este o el de tapa verde. Los dos me gustan muchísimo. Y este frasquito. También es pequeño. No es grande. Déjenme ver de cuánto es. 85 gramos. Este me sale en 59 pesos. Encargué un puré de papa. Miren de este de la marca Gretballo. Este no lo he probado. Este siempre compraba del Verde Valle. Pero pues ahorita encargué este a ver qué tal. Me salió en 22 pesos. Y trae 160 gramos. Y de aceite pedí este de Nutrioli. Este ya lo he comprado en varias ocasiones. Aún tengo como una botella y media. ¿Qué creen que? Les había mostrado que compré una aceitera. Así como de spray. Yo la compré en Pritches. Porque ya la vi que venden en muchas aplicaciones. Yo la compré en Pritches. En 22 pesos. Y me salió súper bien. Siento yo que ya utilicé menos aceite. Porque ese sí. Pues nada más la esprayzadita. Así. Mis cacerolas no son de teflón ni nada. O sea. Fuerza necesito que usar el aceite. Pero pues con poquito tiene para el huevito. O así. Ya obviamente si voy a freír. Pues utilizo más. Pero así lo normal. Con poquito tiene. Ya nada más pedí 2 litros. Bueno. 2 botellas de 946 mililitros. Y estaban en 2 por 89 pesos. En esta ocasión encargué azúcar glas. Es esta de la marca Zulka. Son 500 gramos. Me costó 24 pesos. Y la encargué porque ya ven que he estado haciendo los cupcakes. De hecho ahí tengo a una harina para cupcakes. Pero esta la utilizo para el glaseado. Para el betún. Y ya no tenía la última vez. Hice yo así de azúcar normal licuada en la ecuadora. Para que se me hiciera así. Pero pues ya dije. No. Ya la voy a pedir. Porque esta pues viene obviamente mucho más finita. Entonces fueron 24 pesos. Y encargué un kilo de azúcar de esta. De la estándar. Marca Ahorrera. En 27 pesos. Esta otra vez ya va subiendo. Pero pues bueno. 27 pesos. Encargué una leche evaporada. De esta de la marca Carnation. Esta en esta ocasión la encargué así. Miren de botecito. No es lata. Y esta me salió en 21 pesos. Compré también. Esta miren que es la crema de avellana. De la marca Great Value. De verdad que está bien rica. Es muy parecida a la Nutella. No es el mismo sabor. Porque incluso es más durita. Pero sí está buena. Ya tiene rato que no la compraba para mis chiquillos. Ahorita la encargué. Y me costó 62 pesos. Son 350 gramos. También encargué dos media crema de esta de la Lala. Estaban en 16 pesos cada una. Pedí dos. Y esta pues igual ahí para tenerla. Ya sea para alguna comida que las flautas o así. O para las cosas que la llevan adentro. Que el espagueti. Lo que se va licuado. Entonces pues sí. Como ven. Estas fueron 32. Y atún. Encargué de este. Atún del Tuni Express. Este estaba en 2 por 25. Encargué 4. De aquí fueron 50 pesos. Obviamente no podía faltar mi sustituto de crema para café. Porque pues yo necesito mi café sí o sí todos los días. Esta bolsita es de 226 gramos. Y está en 28.50 ya. Esta la compraba hasta desde 21 pesos. Ahorita ya vamos en 28.50. Encargué una salsa picante de esta de la Valentina. No sé si el mes pasado compré. O la compré pues en otra vuelta. Pero que creen que se me rompió. Y pues ya nos quedamos sin salsa. Ahorita encargué esta. Y les dije 16.50 de pastas. Nada más encargué espagueti. Porque tengo ahí fideo. Y tengo de codito. Y tengo así de otras chiquitas. No recuerdo bien cuáles son. Dos bolsitas de 200 gramos. Estaban en 2 por 15. Y pues encargué 2. Y una latita de esta. De rajas de jalapeño. Es una latita chiquita. Me salió en 11.50. Tengo aún por eso pues nada más encargué la chiquita. Y encargué huevo de 30 piezas. Es marca Bachoco. Son 30 y me salió en 74 pesos. Es del único que había en línea. No sé si no tenían en tienda o qué onda. Pero es del único que tenía. Según yo ya había acabado chicos. Pero me faltó mostrarles este. El cloro blanqueador multiusos con cloro. Son 2 litros. Y yo creo que sí me aguantan. Normalmente me aguantaba uno de estos. Todo el mes. Porque pues utilizo poco. Después empecé a comprar un poquito más. Porque pues tenía que lavar el patio más veces por mi perrita. Pero pues bueno. Ahorita ya no tengo perrita. Entonces ya no necesito tanto cloro. Me salió en 20 pesos. Y también compré la arena de los gatos. Este. Una bolsa de 10 kilos. Y esa me salió en 69.90. Pero ya saben que esa la compro pues con dinero aparte. Que es de las mascotas. Entonces pues eso es todo. Ahorita les digo cuánto fue en total. Bueno chicos. Pues ya vieron por ahí todas las compras. Ahora les voy a mostrar el ticket. Para que vean cuánto fue el gasto. Me pasé como siempre. Pero este. Pues para que se den una idea. Y ahorita les platico de dónde sale el dinero. Pero miren el total de la compra fue de 2.235.40. Y yo pedí cambio de 2.500 para que me trajeran la feria. Sí me trajeron feria. Así es que no batallé. Pero sí el ticket completo 2.235.40. Ahora ahí les va. Yo tenía un presupuesto de 2.000 pesos en este mes. 2.000 pesos era lo que traía para hacer la despensa. Pero el día de hoy es sábado. Entonces yo ya tengo mi dinero de la próxima semana. Y ya saben que yo cada semana independientemente de esta despensa. Tengo que ir pues por la leche, por el huevo. Las lechitas de esta Santa Clara que meto para mi niña. Y cosas así ¿verdad? Que necesito yo para utilizar con las comidas. Entonces dije pues yo voy a pedir todo lo que necesite. Y si me llegó a pasar voy a agarrar del dinero de la organización. Porque al final pues entonces el lunes yo ya no voy a ir a Soriana. Ni voy a hacer otro pedido. Porque ya tengo huevo, ya tengo leche para comenzar la semana. Ahorita ya tengo pan blanco para los lonches. Tortillas de harina, ya tengo algo de cereal. Las lechitas, los juguitos, esas cosas. Entonces dije pues así le voy a hacer. Y ya nada más quito del gasto lo que me falte. Y ya así quedamos. También de aquí tengo que descontar la arena de los gatos. Porque esa pues yo la agarro de mi sobrecito de las mascotas. Eso es aparte. Entonces de ahí del sobrecito de las mascotas yo voy a agarrar 70 pesos. Para, pues para, para lo de la arena. Y yo tengo aquí 2,235.50, ¿verdad? Entonces ahí le voy a restar los 70 pesos. Y lo que resta lo voy a tomar del gasto semanal. Entonces el lunes vamos a comenzar con un gasto semanal pues un poquito más chiquito. Pero pues ya sin tener que hacer nada de estas compras. Prácticamente sería para carne, fruta y verdura. Como ven. No pensaba grabarles organización la próxima semana. Bueno, hoy es sábado. Este video yo lo edito mañana y se los estaría subiendo el lunes. Pero, y pensaba sinceramente no grabarles en esta ocasión. Pero dije no, sí lo voy a grabar. Porque como ven pues voy a, siento yo que va a ser un poquito menos en cuestión de fruta, verdura y carne. Y a lo mejor pues nos queda como un margen más amplio. Y luego a veces cuando no les grabo, cuando digo no, esta semana no les grabo. Me sobra un montón y digo ahí me gustaría, ahí es donde me gustaría que lo vieran. Pero sí, sí yo creo que sí les voy a hacer la organización. Pero pues ya saben si empezamos con un poquito menos es porque pues cooperé para esta compra grande. Y ahora sí ya es todo por este video chicos. Espero que les haya gustado, que les haya servido o que por lo menos les haya entretenido un ratito. Ya saben que es de mis videos favoritos hacerlos y verlos. Porque también me encanta ver las despensas de las demás personas. Si fue así no olviden dejar su like. Suscríbanse si aún no se han suscrito y les gusta este tipo de contenido. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Yo les mando mucha, mucha, mucha buena vibra. Deseo de corazón que les rinda mucho, mucho, mucho su dinero. Y pues ya saben por aquí andamos. Nos vemos pronto. Hasta luego.